Hable, a ver No, que eso del trashing Yo creo que se puede escuchar aún Con algunas laptops Que yo lo he visto que cuando la laptop se pone Un poco lenta, el disco duro Empieza a ser un escándalo Sí, eso es trashing Y eso es cuando el disco duro es mecánico Ajá, ajá De hecho cuando uno agarra Y lo cambia por discos SSD, eso deja De pasar totalmente Eso deja de pasar, y es por este paso Que está haciendo trasiego entre memoria RAM A almacenamiento masivo Y el disco duro tiene que andar buscando En distintas Pistas de memoria Y peor aún si el disco duro está Fragmentado, el trashing es peor Y la computadora Se pone lenta, a usted se le puso lenta Me imagino también Sí, como le digo era básicamente Inusable No había manera Y esto tiene algo vacinosísimo La computadora se pone lenta Y lo único que puede recuperar El rendimiento Es cerrar la aplicación O liberar memoria Pero Liberar memoria O el sistema no responde del todo Entonces ya no queda más Que reiniciar O liberar procesos Tiene que hacer un montón de escrituras A disco duro Que para hacer esas escrituras Va a tener también que hacer lecturas Entonces Cerrar un proceso Un proceso lo vuelve lentísimo Pero esto es algo que Que efectivamente Todavía se escucha En discos duros mecánicos Ocurren discos duros de estado sólido Pero no se escucha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video